Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Salvador Augusta, licenciado en Derecho en la Universidad de Palermo, y hoy, adentro de las manifestaciones culturales que celebra la Región Sicilia, voy a hablar de la autonomía y del estatuto siciliano. Ante todo, quiero agradecer a todos ustedes por su presencia y, además, pedir perdón por mi castellano, que no es perfecto. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el estatuto siciliano. El régimen especial siciliano fue determinado por un acto de ley que se llama Decreto Regio, o sea, un acto determinado por el gobierno durante el periodo de la monarquía italiana y promulgado por el rey Umberto II en el 1946. Este decreto fue luego, cuando se formó la Italia Republicana y se determinó la Constitución, fue transformado en ley constitucional en el 1948. A partir de esa pequeña anotación temporal, podemos comprender que la Región Sicilia, como institución de Derecho Público, es más antigua de la nación republicana italiana. Sicilia es un ente. Ente es una palabra italiana que quiere decir organismo de Derecho Público. La Italia está dividida por regiones y cada región tiene a su interno provincias y cada provincia tiene municipalidades. Sicilia, porque en razón de su autonomía, tiene un estatuto que determinan diferentes elementos de autonomía. Vamos un poquito a hablar del estatuto y en qué se determina la autonomía, por medio de cuáles órganos y de las funciones de esos órganos, se desarrolla la actividad de la región Sicilia. Antes de todo, vamos a definir el territorio regional. El territorio regional es determinado por la isla más grande, que a punto se llama Sicilia, 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 Sicilia. Pero también de la isla pequeña que le está en alrededor, como la isola Eolie, Egari, Ústica, Panteleria. La capital de la región es Palermo, aunque en italiano no se dice capital, pero capoluogo, porque la capital es tan solo Roma, que es la capital nacional. Vamos a ver un poco cuáles son los órganos fundamentales de la región. Antes de todo, hablamos de la Asamblea Regional, en italiano Asamblea Regional Siciliana, ARS. Se trata de un parlamento que está compuesto por 90 diputados elegidos por sufragio universal y tienen un mandato, o sea, una actividad de cinco años. El Parlamento, o ARS, la Asamblea Regional Siciliana, se caracteriza en su ida porque es el parlamento más antiguo de Europa. Y el lugar donde se reunen es el Palazzo de Normanni, acá en Palermo. Luego tenemos el presidente de la Asamblea, o sea, uno de los diputados que está elegido por los mismos diputados como presidente. El presidente va a elegir dos vicepresidentes, algunos secretarios que lo asesoran adentro de la actividad administrativa de la región. Luego tenemos el gobernador. El gobernador, también llamado presidente de la región, presidente de la región, es la figura más importante a nivel institucional por la región Sicilia, por la isla, porque es el referente número uno a nivel nacional e internacional. Su actividad principal es una actividad de administración y, claramente, claramente de una actividad política. Además, cuando el gobierno nacional se reúnen por tratar cuestiones que se refieren a Sicilia, a la región Sicilia, el gobernador de la región toma la posición dentro del gobierno nacional de ministro adjunto, porque a través de su palabra sea posible manifestar las exigencias de la isla y de los sicilianos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las actividades principales de la asamblea, de los diputados? Los diputados tienen el poder de interpelación, de interrogación y de moción. Claramente, cada cinco años se hacen las elecciones nuevas y se cambia la asamblea. Sí, pero, por algunas razones, conectada a motivos de falta de mayoría política o irregularidades, la asamblea se disuelve ante los cinco años. La ley autónoma prevé un sistema particular con la nómina de tres comisarios que tienen que determinar y preparar toda la procedura para llegar a las elecciones de la nueva asamblea en tres meses. Otro órgano importante de la administración regional es la junta regional. Se trata de un gabinete del gobernador, un gabinete que no está elegido por el pueblo, o está elegido por el gobernador mismo. Es un gabinete que asesora el gobernador en algunas materias especiales, donde es más importante la presencia de un técnico. Así que tenemos, por ejemplo, el asesor en la actividad productiva, o sea, el asesor que se ocupa de la actividad de producción, el asesor que se ocupa del bene comunal y así. Ahora vamos un poquito a hablar de las funciones fundamentales de esos órganos. Antes de todo, hablamos claramente de la asamblea regional y de su función principal, que es la función legislativa. La función legislativa, adentro del ente regional siciliano, está realizada ante todo por la asamblea, pero también por 40 consejeros comunales, o tres consejeros provinciales, o un acto formado en artículos y firmado por 10.000 ciudadanos italianos residentes en Sicilia. Para entender mejor de qué estamos hablando, tenemos que decir que la región Sicilia, como cualquier otra región de Italia, está dividida por provincias y cada provincia está dividida por municipalidades. Así que adentro del gobierno de la provincia, porque es un gobierno que se determina a diferentes niveles de autonomía, tenemos el nivel regional, el nivel provincial y el nivel comunal. Y eso pasó por todas las naciones. Claramente, la región Sicilia, como la región Sardegna, tiene una autonomía especial, pero no es algo que se pasa tan solo a regiones, porque, por ejemplo, la provincia de Trento y Bolzano también están en un régimen de autonomía. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la función legislativa. Cada diputado tiene la oportunidad de determinar un proyecto de ley que adentro de la Asamblea estará al voto de todos los diputados y luego se determinará la ley. ¿De qué se trata? O mejor, ¿en qué materias o situaciones la región puede determinar una ley? Puede promulgar ley. Claramente, son todas materias, son todos asuntos que se relacionan directamente con el hemisfero administrativo regional. Por ejemplo, la agricultura, el tema de la industria del comercio, las minas, las canteras, las marismas, la pesca, la caza, todos asuntos que claramente se refieren a la región. Y por lo cual, la nación, o sea, el gobierno nacional, devuelve la función legislativa a la región. También hay asuntos un poquito más importante donde la región siempre tiene la facultad de promulgar ley. Pero necesita también respetar las directivas de la nación, del gobierno nacional. Por ejemplo, en el asunto del transporte regional, del higiene y la salud pública, de la escuela secundaria, de las universidades y de todas las aplicaciones de la norma del Estado. Es decir, que el gobierno nacional determina una directiva y la región la desarrolla transformándola en ley. Es lo mismo que actualmente pasa con la comunidad europea. La Unión Europea se desarrolla a través de su canal, el canal de la directiva, además de los canales de la regulamentación y que es un poquito más técnico. Bueno, ese sistema de que estamos hablando es también reconocido adentro de la Constitución italiana. Que adentro de los artículos presentes en el quinto título, a partir del artículo 115, habla de lo que son la autonomía y los asuntos, donde pueden hacer ley, promulgar ley las regiones, más también las provincias y hasta los comunes, los pueblos y la municipalidad de los pueblos. ¿Cuál es el límite adentro de esa facultad legislativa? Hay un límite que no se puede violar. Para mejor entender ese tema, hay que decir que adentro de los asuntos de competencia de la región Sicilia, el gobierno no puede promulgar ley. O sea, que no puede pasar una situación de conflictualidad entre la ley regional y la ley nacional. Pero eso no quiere decir que no pasa, porque algunas veces en la promulgación de una ley, la región viola lo que son los límites o el Estado limita los límites. Pero una ley que no puede ser violada ni de la región Sicilia, ni de otra región, ni del Estado, es la Constitución y la ley constitucional. Y además, el artículo 117 de la Constitución no recuerda que otros límites de nivel internacional, o sea, los acuerdos europeos y los pactos internacionales. Vamos ahora a hablar un poco de la fiscalidad regional y del presupuesto regional. Ante todo, tenemos que hablar un poquito, tenemos que acordarnos un poquito del régimen de federalismo fiscal. Es un régimen de que mucho se habló en Italia para desarrollarlo e implementarlo, que pero ya en Sicilia existe porque es parte de la autonomía. O sea, es un sistema a través del cual la región Sicilia trata de corresponder a sus gastos con su misma entrada fiscal. Claramente, eso se determina por medio de un presupuesto, un presupuesto inicial que se hace adentro del mes de enero y que determinan la proyección futura de todo lo que será el gasto de la región y un presupuesto final que se determina, se realiza adentro de la última semana del mes de diciembre donde se hace una relación completa de todo lo que fueron los gastos. Claramente, la nación Italia contribuye con fondos nacionales a la economía siciliana no tan solo por lo que es de competencia de la región, pero sobre todo por los asuntos que son de competencia nacionales, como por ejemplo la defensa de los confines nacionales. Vamos a hablar ahora de las funciones del gobernador y de la junta. Ya hablamos un poquito de la figura del gobernador. Hemos dicho que es una figura muy importante que representa y coordina toda la actividad regional a nivel nacional e internacional. El gobernador también se asesora de la junta y usualmente representa adentro del panorama administrativo de la región el elemento que va a unir y a direccionar como si fuera un maestro de orquestra la actividad de la región y sobre todo sus relaciones con el gobierno central nacional. Por terminar nuestra charla, vamos ahora a hablar de las que son las cortes nacionales y de las secciones que tenemos en Sicilia que son fruto de la autonomía. El artículo 23 del Etatuto, su interpretación, establece que la Corte de los Contos, o sea la Contraloría General de la República y el Consejo de Estado, o otro órgano o tribunales diferentes, tengan una sección destacada y autónoma en Sicilia que tratan los asuntos que refieren claramente la administración regional. Adentro de su régimen, de esas secciones, tendría también que estar una sección destacada de la corte de la Corte de Cassazione. ¿Qué es la Corte de Cassazione? La Corte de Cassazione es un órgano supremo, adentro de los niveles, de los tribunales italianizacionales. Los dos tribunales de los que ya hablamos, la Corte de Conti y el Consejo de Estado, no van a juzgar el pueblo en asuntos de derecho privado, porque son dos tribunales que se ocupan de la administración, de la regulamentación, del control de los entes nacionales, de los entes territoriales, como las regiones, las provincias y las municipalidades. La Corte de Cassación, en vez, es un órgano que tiene una función muy particular, que es la función nomofilática. Es una palabra bastante difícil que se refiere a su actividad de control y correcta aplicación y interpretación de la ley nacional. Así que, la interpretación del artículo 23 prevé la aplicación, o sea, la previsión de una sección también existida. Pero, hasta hoy, nunca se hizo esta sección. ¿Por qué? Porque, simplemente, la idea más común es que, por lo que es la actividad de interpretación y aplicación en manera uniforme de la ley, esa Corte tiene que ser una sola y no tiene que ser dividida en secciones. Entonces, claramente, hay una parte de la doctrina que, adentro de la interpretación del estatuto, es a favor de la aplicación del artículo 23, también por la Corte de Cassación, justificando esa tesis, diciendo que esta sesión sería titular tan solo del control de la ley regional. Pero, hasta hoy, como he dicho, no se hizo nada por ese tema. Vamos ahora a hablar del sistema de la policía dentro de la región. El sistema de la policía es, supuestamente, determinado por la dirección del gobernador, que puede, también, auxiliarse de las fuerzas armadas. La policía, pero, no es una policía regional, es la policía de Estado, la policía que está dentro de las funciones de policía nacional. Eso, para que el gobernador pueda, también, auxiliarse de esta fuerza pública. Claramente, todo lo que está adentro de lo estatuto siciliano, luego, en 1946, fue equiparado, o sea, considerado en la misma manera, de una ley constitucional, así que, por la modificación del estatuto siciliano, se tiene que respetar la procedura muy compleja y articulada, que se determinan por la ley constitucional y que está bien descrita, bien describida, adentro de la Constitución, adentro de la Constitución italiana. Vamos, ahora, a terminar nuestra charla, haciendo algunas reflexiones. Lo estatuto, lo estatuto, es como un alter ego de la Constitución, pero, a diferencia de la Constitución, la Constitución italiana, como de todas las constituciones que tomaron ejemplo de la Constitución italiana, no tiene una parte dedicada al desarrollo de la persona y de las actividades imprenditoriales, industriales y económicas. Esa es una falta que es considerada bastante grave, porque hace de cuando se formó la región Sicilia, que nuestro territorio no está desarrollado bajo el profil económico como el norte de Italia. Entonces, sería más interesante poder prevenir y determinar adentro del estatuto una parte también dedicada a la economía y al desarrollo de la economía. Bueno, terminamos acá esa pequeña descripción de la autonomía. Ahora vas a continuar la charla, la profesora Mainenti. Yo agradezco todo a ustedes otra vez. ¿Qué más? Espero de estar lo más pronto posible en Argentina y a celebrar también con ustedes la región siciliana. Bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!